Estamos iniciando con el sector turístico, vacunación de 18 restaurantes, lo que comprende todo el complejo de turismo a nivel de San Lorenzo. Agradecida con el señor presidente por la dosis que nos ha mandado, ya estamos listos para poder atender a los turistas. Le doy gracias al presidente de la república porque se ha preocupado por nosotros los hondureños. Nos guste o no nos guste nuestro presidente y gracias al presidente por esta vacuna, de verdad, y se lo agradecemos. Al principio da miedo porque uno no sabe cómo va a reaccionar, pero la verdad que es sencillo, no duele, la verdad ni lo sentimos. No, pues excelente, una buena gestión por parte del presidente, verdad. Más confiada, más segura y así poderle seguir brindando atención de primera a todos nuestros visitantes. Vamos a sentir más seguros porque ya estamos empezando a vacunarnos. ¿Por qué el sector turismo? Y yo quiero dejarlo claro desde San Lorenzo. Es porque 270 mil familias en Honduras dependen del turismo. Si nosotros logramos reactivar el turismo, buena parte de la economía se va a empezar a mover.